Bueno, integral de elevado a x por coseno de x. ¿Qué truco tiene esto? Si tiene algún truco. Dos por partes, ¿os acordáis de la fórmula o no? Un día vi una vaca vestida de uniforme. Entonces tengo que identificar u, u, y diferencial de v. U le voy a poner que es elevado a x, diferencial de v, coseno de x. Entonces diferencial de v es lo mismo. Y la integral del coseno, ¿cuál es? Lo podría ver eso al revés que me va a dar lo mismo. Le doy la vuelta y pongo aquí coseno, es que me da igual. Es que en esto da igual. Bueno, ¿cuál es la integral del coseno? ¿V? 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 ¿La pongo al revés? No, ponlo así. Está en corajina. Si me gusta. Venga, entonces esta integral sería... U por v. O sea, elevado a x por seno de x. Menos la integral de v, seno de x, diferencial de u. ¿Eh? Que me cuesta pensar lo que es. Al contrario. Nada, yo lo tengo muy fácil. Es que tiene que ser al contrario de eso, pero no lo que es. Claro. Entonces ahora me sale esta integral. Tengo que hacer lo mismo. Por parte también. Cuando la hago. Me doy cuenta de un detalle. Detalle. La integral del seno, ¿cuál es? Sería u por v. Es decir, menos. Menos la integral de v, que es menos coseno de x. Y vamos aquí más. Diferencial de u, que es elevado a x. ¿Vale? Y si os fijáis. Tengo aquí. La misma integral que tenía al principio. Es decir, si yo sustituyo aquí. Sería elevado a x. Por seno de x. Menos esto. Esto. Que es esto. Lo voy a poner aquí. Lo voy a sustituir. Lo voy a sustituir. Esto por esto. Entonces tiene un menos delante. Menos con menos es más. Y me queda. Más elevado a x. Por coseno de x. Y cuidado con el menos. Menos con el más delante. Queda menos. Integral. Lo voy a poner de nada. Y todo elevado a x. Por coseno de x. El menos. O sea, como si no fue el menos. Lo que eso sustituye es esto por esto. Elevado a x. Por seno de x. Es esto. Con un menos. Le cambio el signo a esto. Y le cambio el signo a esto. Y ahora. Lo voy a poner. Y le cambio el signo. Lo voy a poner. Lo voy a poner. Y le cambio el signo. Y ahora. elevado a x por seno de x más elevado a x por coseno de x menos la integral de elevado a x por coseno de x. Y nuestro profe nos dijo, entonces en vez de poner esta integral vais a poner a mayúscula, por poner algo. Entonces aquí se ve claramente que esta integral la vamos a pasar aquí sumando, menos a pasa sumando, queda 2a. Entonces yo puedo decir que la integral que es a, es esto, elevado a x por seno de x más elevado a x por coseno de x partido 2. Esa es. Integral doble.